Igual lo mismo le dije, oiga nomás, pero dos personas y mi hermano, entonces yo le encuentro, me vieron los del ballet parking, me vieron la seguridad de la plaza, que venían por Julián Álvarez. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Este fin de semana fuimos testigos de cómo la plaza Andares fue tomada por un grupo de delincuentes. Alrededor de este suceso se han dicho varias versiones. Hoy, al paso de los días, tenemos la certeza de que Julián Álvarez sí estuvo ahí, contrario a lo que salió a decir en un video. Y tenemos los videos y me gustaría compartirlos con ustedes. Entonces, no solo se ha vinculado a Julián Álvarez con operaciones delictivas, sino que también se han vinculado a otros artistas. Ya sea el caso de Valentín Elizalde, el caso de Chalino Sánchez y el caso de Jenny Rivera, o quizá el caso del Chaca. Han sido varios los nombres de artistas gruperos que sus caminos se han cruzado con la delincuencia organizada. Antes de empezar con este video, me gustaría decirte que yo no le deseo el mal a Julián Álvarez ni a nadie. Pero lo único que quiero que quede claro es que la evidencia y los dichos del propio Julián Álvarez sustentan que sí estuvo presente el día de los hechos en este centro comercial. La pregunta es, ¿por qué Julián Álvarez lo negó? De esto vamos a hablar el día de hoy, así que arrancamos con la información. Primero, pues, ¿dónde? ¿Cuáles son las fuentes? Me gustaría mostrarte las propias declaraciones de Julián Álvarez, que las puedes encontrar en el portal de Grupo Fórmula. Vamos a escuchar lo que dijo ante los cuestionamientos de los reporteros. Yo ya vi que se murió un carro, me moví de ahí a la pura recepción de los departamentos que está ahí. Igual lo mismo le dije, oiga, nomás, pero dos personas y me mueran. Entonces, yo le encuentro, me vieron los del valet parking, me vieron la seguridad de la plaza. Y luego después me ven los del edificio que está ahí enfrente. Y en cuanto se suben, pues, yo ya me voy al aeropuerto. Creo yo que digo, bueno, me vieron ahí los de seguridad, los del valet, los de la plaza. Y me retiré y a lo mejor, pues, en ese momento pasó. Pero, bendito Dios, yo ni siquiera un ruido escuché. ¿Cómo lo vieron? Él sale a decir que él no estuvo ahí, que estaba en el aeropuerto. Después sale a decir que sí estuvo y que hasta fue visto. Pues, ¿a qué Julián Álvarez le creemos? ¿Al que dice que no estuvo o al que dice que sí estuvo? Para aquellos curiosos que quieran ver la entrevista completa, le recomiendo ver el video de Telediario. Aquí está usando la misma gorra. Así, de esta forma, se presentó en la plaza donde los videos lo captaron, señoras y señores. ¿Y qué fue lo que dijo exactamente en el video donde él negaba haber estado en Plaza Andares? Con la misma gorrita, fue el mismo día prácticamente. Y esto fue lo que dijo. Él dice, no, pues, yo no estuve ahí. Yo estoy aquí en el aeropuerto, en mi jet privado y la, 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 la. ¿Por qué las mentiras, don Julián? Vamos a escuchar. Él dice, mentira, no estuvimos, pues, a cuál le creemos. Por cierto, las últimas declaraciones de Julián Álvarez fueron estas, las primeras que nosotros mostramos aquí. ¿Cuál es el motivo por el cual señalan la presencia de Julián Álvarez? Bueno, mucha gente empezó a correr esta versión precisamente por este video. Vamos a escuchar. Quiero, quiero que lo veas. No lo voy a poner las imágenes completas porque probablemente si las pongo nos vayan a quitar la monetización de este video. Pero me gustaría que afinaras tu oído y escucharas que de manera clara el guardia de seguridad dice aquí estuvo Julián Álvarez y que intentaron venir por él. Vamos a escuchar. Que venían por Julián Álvarez. Escucharon, escucharon, dijo, que venían por Julián Álvarez. Bueno, lo que pasa es que el video completo no se los puedo poner por los motivos que ya les presenté, pero este video fue compartido por el propio Joaquín López Dóriga. Y ahora, ¿qué quedó en evidencia de más? Bueno, la inoperatividad o el compadrasgo de Enrique Alfaro con algunos delincuentes. Sabemos que hubo personas que desafortunadamente perdieron la vida y sabemos que hubo otras personas que desafortunadamente resultaron con alguna lesión. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a proteger a los ciudadanos? ¿Por qué las autoridades? Los únicos que procedieron fueron los soldados. ¿Pero qué pasa si no hay inteligencia? Porque tenemos en Jalisco un C5 al igual que la Ciudad de México, solo que en Jalisco parece ser que no opera y que apagaron todas, que apagaron todas las cámaras, no pudieron dar con los responsables. Bueno, pudieron detener a algunos, pero aquí parece que o no los pudieron monitorear o no quisieron monitorearlos. Es muy difícil que en toda la red de cámaras que hay en el estado de Jalisco no se lograra ver por qué vías salieron del estado, ni siquiera ver en qué dirección huyeron los delincuentes. Pues claro, no hay ciego peor que el que no quiere ver. Y de verdad se los digo, yo estoy seguro que dentro del gobierno del estado hubo una orden para evitar que se hicieran públicas las imágenes de estas camionetas saliendo a toda marcha. Aquí está, no lo digo yo, es información de debate y me gustaría que ustedes la fueran a consultar, porque hay que dudar de todo. A mí me gusta mostrarles la información que a mí me ha convencido de esto que les estoy diciendo, sin embargo a mí también me gusta mostrarles las fuentes, porque ¿quién es una persona que habla sin tener fuentes? Yo aquí las pongo mis fuentes y son de ustedes y a mí no me da pena y no me da vergüenza, no me da temor que ustedes también vayan a consultarlas, así que pueden ver la nota en debate. Dice, mientras la gente vivía estos momentos, la cuenta de Twitter del Estado Urbano C5, pues no brindó ninguna alerta, ni un solo video, ni una sola imagen, nada señoras y señores. Y les platicaba que Julián Álvarez ha estado relacionado nada más y nada menos con diversas organizaciones delincuenciales. Bueno, en particular esta del señor Flores, que por cierto acaba de ser extraditado, bueno no acaba relativamente pues el 10 de febrero de 2021, fue extraditado a Estados Unidos y fue relacionado precisamente con este señor, con Rafael Márquez, también fue relacionado en esta misma estructura. Algo muy importante que valdría la pena, aquí está la información, algo muy importante que valdría la pena señalar también es la corrupción en el fútbol de nuestro país, porque este señor señala esta oficina de la OFAC que también era dueño de un equipo de fútbol, aquí lo marca esta imagen, es dueño de un equipo de fútbol y era el presidente prácticamente del club deportivo Murumbi. Entonces, valdría la pena que también las autoridades de nuestro país y las autoridades internacionales pues llevaran a cabo una investigación de los activos que se usan en el fútbol. Ahora, dejando de lado, dejando de lado los negocios del fútbol y que no se quede que el otro, quiero decirles que Julián Álvarez pues no es el primero que es vinculado con la delincuencia, no es el primero y probablemente no sea el último artista grupero que es vinculado con este tipo de grupos. En particular, podemos recordar la historia de Chalino Sánchez, a él en su momento lo quisieron acabar, no pudieron una vez, pero en la segunda ya no se pudo escapar, un cantante grupero fue prácticamente el que empezó a cantar este tipo de historias donde pues delincuentes hacían de las suyas. Esta otra historia del Chaca, la historia del Chaca es muy particular porque dicen que era el novio de uno de los delincuentes importantes que en su momento de coraje cuando se enteró que tenía otro noviazgo, pues le quitó la vida. Y aquí la información que está por cierto en otro idioma, revela por cierto que él había dicho no, no, yo estoy aquí vivo, no pasó nada, es mentira, prácticamente como Julián Álvarez porque antes de que acabaran con la vida del Chaca se corrió una versión de que lo habían despojado de su vida. Entonces sale el Chaca a decir no, 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 yo aquí estoy vivito y coleando y momentos más tarde, de acuerdo con esta información, es que le quitan la vida. Probablemente sea como el caso de Julián, que salió en un video a decir luego, luego, no, no, yo no fui, yo no estuve ahí y momentos más tarde ojalá que no le pase nada. También el caso, señores, señores, el caso de Valentín Elizalde, otro cantante grupero que fuera ultimado, me parece que la ciudad de Tamaulipas en el año de 2006, hay Jenny Rivera, hay cantantes gruperos que han sido vinculados pues con organizaciones delincuenciales y que a final de cuentas han terminado por perder la vida. Y el caso que les platicaba, club deportivo vinculado también a una organización delincuencial, aquí dice que el equipo registró al señor Flores como su presidente ante la Federación Mexicana de Fútbol hasta el verano de 2008. Muy interesante, señores, señores, lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en el fútbol, pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Por qué Julián Álvarez habría mentido en sus declaraciones al pueblo de México? ¿Por qué Julián Álvarez trataría de lavarse las manos? Yo tengo dos hipótesis. La primera, que el motivo que lo tenía en la Plaza Landmark era ilícito. Y la segunda hipótesis, quizá más entendible, es que Julián Álvarez lo único que quería era que sus amigos, que sus seguidores y que su familia no se preocuparan y por eso hizo una manifestación tan rápida. Si este segunda fue el caso, la verdad es que no valdría la pena engañar, decir que él no estuvo en Landmark como lo hizo en su video. Esta técnica del engaño no va, sin embargo, si el motivo por el que lo hizo fue dejar a todos en tranquilidad, pues bueno, podría ser entendible, sin embargo, hay que conducirnos con la verdad. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Gracias por sus likes, por sus comentarios. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!